¿Les preguntamos si quieren jugar? Sí, buena idea. Disculpen. Disculpen, ¿quieren jugar? Creo que están ocupados. ¡Adelante, reyes de la selva! ¡Reinas! ¡Abran paso, muévanse! ¡Qué hora es comprisa! Somos pequeños, pero somos tan rudos como hay. Lo siento, juguemos con los mayores. ¡Nos adoran! ¡Sí, nos adoran! ¡Eddie, James! Oh, no. ¿Alguna vez fuimos así, pequeños? Debimos haber sido traviesos como ellos. No, no, no lo creo. Mira, ahí viene uno muestra de fiero. Mira esto. Estuviste aterrador. Gracias. Es lo que quería. Disculpa, cachorro. Yo no soy una alfombra. Busca un cocodrilo para jugar. ¡Adoran esto! No es así. Sí, y lo voy a decir. Ya no sigas. Tu aliento es apestoso. Nunca voy a crecer. Es aburrido y se da mal aliento. Hola, carrera. Está a la cima. Oh, no, Linus. Eres tan... lento. Oh, oh. Camino equivocado. Camino equivocado. ¡Linus, vamos! Está bien que no cunda el pánico. Me estoy asustando. Me estoy asustando. La próxima vez diré que no. Voy a fingir que tengo una pata lastimada. ¡Lo hice! ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo, Linus? Estoy disfrutando la vista. ¿Estás atrapado? No, no lo estoy. Entonces sube. La vista es mejor. Lo siento. No me hagas subir hasta allá y darte una buena palmada. ¡Vamos! Me alegra que pudieras subir. Vaya. ¡Asombroso! ¡Oh, es amoroso! Pero tendremos que bajar de nuevo. ¡Miren el río! Me pregunto qué habrá del otro lado. Leones que los matarían si pudieran. Mamá dice que el río es tan peligroso que los mantiene alejados. Suki, ¿quiénes son ellos?